hola amigos que tal estoy aquí jugando bendy and the imagine venid a máquina de tinta y acá tengo una amiga llamada sana hola ella está comiendo chicle por eso no se le escucha bien pero no importa empecemos a jugar de hecho yo solo si yo reconozco el juego porque he jugado la una la dos la tres pero no ha jugado de esta manera o sea no ha jugado así todo esto solo ha jugado el 1 el primer demo que salió de bendy la 2 la segunda demo que salió y el tercero del capítulo 3 que primero que salió pero no ha jugado el 4 ni el 5 porque no podría porque no podía porque es que internet me llega lentísimo en esta casa y pues no se pudo no se pudo no se puede y cada vez que intentaba me decía que no se podía porque el internet porque este juego no está disponible y la 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 pero ahora sí puedo jugar tranquilamente ok ok no voy a poder hacer el intro me olvido de decirles no voy a ver el intro porque el intro va a comenzar con bendy mmm que hecho tengo hambre esto es rico no las habitaciones dicen que hay porque no ha jugado el juego y son nuevas habitaciones como supongo que acá hay algo nuevo sí porque recuerdo que acá solo había estaba tapado y acá habían escaleras acá había escaleras que subían deja de hablar por favor gente por favor aunque no sé si es gente hoy hoy hola bendy porque hay un baño cerrado aquí esto como prende y apaga ¿cómo pueden hacer? ¿qué diablos es? espérate bendy está así ¿no? bendy está así corre corre aquí no tenemos tanto tiempo no puede ser posible ah no sigue en la misma posición sigue en la misma posición o sea no ha cambiado o fue mi imaginación o solo sigue o sea un minuto más ok no hay que dejarnos ya ya me voy ya me voy ya vi algo horrible bendy está echado y en vez de sentado han sentado antes ok 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 vamos por acá no pues están nuevas cosas esto sí que es sin abrirse pero no sé por qué hay una luz debe ser efecto dramático estas nuevas puertas nuevas puertas y estas están vacantes deberíamos hacer un mecanismo para que esto funcione o algo así ¿qué son esas cosas? eso parece una almohada ¿no? esas cosas que estamos las cuerditas hay como una cosa allá al fondo que es como una almohada ¿verdad Dana? ¿verdad? sí agárralo pero 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 para qué era esto pero para qué era pero para qué era pero para qué era pero qué hago con esto pero qué hago con esto ¿qué hago con esto? voy a dar vueltas pero no sé qué hago ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ok al final ¿para qué era esto? un viejo amigo abajo abajo hay un viejo amigo sí ya la conocí es la máquina de tinta obviamente porque no creo que acá hay otro lugar donde llegamos que la tinta esas mesitas son nuevas chula la máquina de tinta es más bonita que antes o es cierto ¿no? más bonita ¿no? a ver ¿qué hago? ¿y ahora? ¿deberías a veces esa puerta? sí me pagan a ¡yé! no soy tanciones ¿y para qué era esto? ay mamá mamá necesito a mi mamá ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué no se apagaron las luces? uy el disco me con zoom vamos a tomar tomar mucho el disco no podemos agarrar el disco no podemos agarrar el disco no podemos agarrar este tonto disco creo que ya sé para qué es hay que ver a la nueva habitación a ver wow más bonita y tiene cortinas todo eso tiene cortinas a ver la ilusión de vivir por ahí dice a ver soy un manco a ver soy chueco ¡ah! me ha harto esta tonta vida ¿sabes que soy tan chueco Ana? ¿sabías eso? no hay que habitación ¡nadas habitaciones! eh nada esto está tan es como oye mira esto es como una habitación sin salida uy mira hay escaleras a mí no me gustan las cucarachas Henry's y cucarachas en esta historia bien que le ponen más puertas o sea a veces siempre le ponían nuevos caminos pero le cerraban las puertas no se podía abrir puertas y ahora le ponen nuevos caminos y le abren las puertas eso es muy raro eso es muy raro acá no tenemos que hacer nada ¿no? hay que hacer lo mayor posible y si este video no dura lo especial que debería durar bueno hay que hacer todo de una vez ¿ya? me está cansando a ver si ¡ah! ya recuerdo esto mi pana jajaja ya sabía que iba eso se iba a caer tengo que cocinar las cosas ¿ya recuerdas algunas cosas donde? lo mismo me pregunto lo mismo me pregunto yo ¿qué hizo? ¿quién puso eso ahí? ¿y cómo? lo va a quitar entendí esa bueno ni siquiera entendí el disco eso puede hacerme a correr las cosas el libro el libro la ilusión de vivir no sé por qué se llama la ilusión de vivir no sé nadie lo sabe bueno yo bueno algunos sí pero yo no escucho algo máquina de tinta la más delgadita y todos los demás de gordito ya encontramos casi todos los objetos o no ¿tú sabes que encontramos todos los objetos? a ver zip zip a ver nos faltan nuevas cosetas ahí está Boris muerto en el peluche falta un peluche si habían visto un peluche y una tuerca y tinta yo ya vi un peluche a ver ah no no era algo negro pero pensé que era era un cartón de bendy si no encontré de nadie ahí está mira acá está el peluche ¿ahí estás? sí el peluchín el peluchín a ver si se abre esta puerta ¡eh! ahora sí se abre hello hermanos no no es que sigue algunas puertas que no se abrían siguen sin abrirse pero alguna sí ay mira está feo ay no ya no quiero tomar el pulso ¿está lleno? sí mami una cosa ¿quién quitó el bendy que ay todavía me faltan puertas tuerca me falta la tuerca no dije pie o sea lo que lo dije mal es que soy un manco creo que voy a cortar el video ya ¿no? vamos a cortar las piecitas te acuerdo que siempre la máquina de tinta siempre había una pieza que sí aquí siempre la máquina de tinta hay cosas te acuerdo que siempre solo tenías que encontrar los objetos y no ponerlos porque los objetos ya se ponían solos vamos a cortar el video porque voy a durar siete 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 minutos en cada video siete minutos ¡ah! me acuerdo que teníamos que buscar ay nos queda poco tiempo el video ok bueno chicos hasta aquí el video bueno hasta aquí el video chicos hasta luego